¡Suscríbete al canal! 90.5 FM, Antena1.com Cultura ADN, por Antena1 Cultura ADN, por Antena1 Cultura ADN, por Antena1 Cultura ADN, por Antena1 coordinador de esta casa editorial. Sean ustedes bienvenidos. Recordamos también a todas las personas enganchadas a la frecuencia en Azuay y Cañar por los 90.5 FM, que también a través de las redes sociales, los encuentros diarios que nos proponemos se pueden ver y escuchar a través de Facebook Live, también a través de Twitter y nuestro canal de YouTube. Y así también los invitamos a intervenir y consultar. Bienvenidos nuevamente, Bernardo, Juan Carlos, Tuga, para poder conversar un poquito más acerca de este proyecto llamado Casa Editorial que se dispone desde la Municipalidad de Cuenca. Es importante que arranquemos con una reflexión relacionada al actual contexto. ¿Por qué? Porque es importante que desde el servicio público se dispongan a los distintos sectores las herramientas, los fondos públicos, así como la asesoría y el acompañamiento en los procesos propios de cada dinámica. Así es que comenzamos con quién, no sé si Juan Carlos, Tuga. Tú me dices por qué vendría a resultar importante, relevante conocer y ser partícipes de esta convocatoria. Bueno, primero gracias, Mari, por el espacio siempre en este valga la redundancia, espacio que sostienes, donde se visibiliza lo que va sucediendo y como dices, se toma el pulso. Bueno, también un saludo de parte de la directora, que se disculpa, no pudo estar hoy por una urgencia, Tamara Landívar, pero nos pidió que hagamos extensivo su saludo para Timar y para toda la gente que nos esté escuchando viendo. En cuanto a la convocatoria para ir al grano, bueno, nosotros creemos que es importante porque es una forma de democratizar ese acceso a la producción editorial, que es algo muy importante a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. Y asentándonos ya aquí en la Yacta, creemos que es, no, no creemos, es un lugar común, sabemos, se suele escuchar, ¿no? Cuenca es una ciudad más de escritores que de lectores, por más contradictorio que suene lo que estoy diciendo, pero es así, hay muchísima gente en la ciudad con una vena por la producción literaria y por la producción del libro en cuanto tal, ¿no? El libro como objeto, el libro como repositorio de propuestas y de conocimientos y de saberes. En esa idea, o en base a esa idea, lo que hemos hecho es proponer esta convocatoria para precisamente hacer una invitación a toda la gente que tiene su texto escrito, que tiene su propuesta para ser revaluada y publicada. Hemos creído que la forma más, como decía, democrática de hacerlo es a través de una convocatoria en la cual puedan optar a ser publicado uno de los géneros que hemos establecido para esta. La partida presupuestaria que se dispone para el efecto, ¿cuál es al momento? Dado que Tamara no pudo acompañarnos, no sé si alguno de los dos me puede compartir los fondos que se destinarán para el efecto y quiénes también pueden ser partícipes de esta convocatoria. Sí, a ver, primero, claro, es importante el contexto que estamos viviendo. Sabemos que en el contexto de pandemia y todo lo que eso significa para con la economía, sobre todo, es muy difícil el sostener ese espacio presupuestario para este tipo de proyectos. Por eso estamos re felices de poderlos sostener, ¿no? Dentro de las capacidades, dentro de la realidad, tenemos una partida presupuestaria que nos permite generar, aparte de todo el proceso para la producción de los libros, también un reconocimiento a quienes sean los ganadores de la convocatoria y, lógicamente, a quienes van a fungir como jurado calificador, ¿no? Pensando siempre en esa realidad de que el arte y la cultura tienen que ser reconocidos en toda su dimensión y la económica es, lógicamente, central. Entonces, dentro de esta partida nos permite, como te decía, generar no solo la publicación digital, ojo, de los libros, con todas las ventanas que eso significa, sino también reconocer económicamente a los ganadores y de entre los ganadores a tres de los proyectos que puedan ser ejecutados a través de proyectos, valga la redundancia, de mediación lectora. Este punto que acabas de mencionar es importante. ¿Por qué? Porque no solamente se encarga este proceso de editar la obra como tal, sino también permite activar la lectura en distintos sectores, precisamente a propósito de lo que mencionabas al inicio de este encuentro. Curioso que aún tengamos un nivel de lectura muy bajo en esta zona, que se jacta de ser una zona sumamente cultural. Y en cuanto a esta propuesta, me gustaría que me comenten también acerca de quiénes o en qué líneas se podrá postular, ¿no? Se podrá participar con obras inéditas o en rediciones de obras, entiendo, artes, ensayo. Describamos un poquito las líneas en las que se podrá postular. Perfecto, sí. Pensamos de entrada en cinco diferentes géneros escriturales para esta convocatoria, ¿no? Procurando que sea el paraguas más amplio posible, lo cual es recomplejo, porque siempre se va a quedar algo o alguien podrá decir que algo se quedó afuera. Pero hemos intentado que no sea así. De esa manera, son, como decía, cinco géneros. El primero es el género de artes, en los que entran el libro de artista, libros fotográficos, libros experimentales, novela gráfica, cómic, y el diseño en todas sus ramas, ¿no? El segundo género es el ensayo, que por definición es el más amplio y generoso de los géneros escriturales. Entonces, alguien decía, ahí cabe todo, básicamente, ¿no? Pero lo hemos intentado acotar a lo que es investigación y divulgación en arte, escultura, historia o historiografía, pensamiento filosófico y social, ciencias ecuatorianas, memoria social y patrimonio, biografía y autobiografía. Eso en cuanto a ensayo. En cuanto a narrativa, como tercer género, pues los clásicos novela, cuento y crónica. En cuanto a la poesía, como cuarto género, y como quinto género, las guías didácticas, ¿no? Que nos es algo muy importante para lo que hemos planificado como casa editorial, como dirección de cultura, el empezar o intentar generar esos vínculos para con la academia y, sobre todo, la divulgación del conocimiento. Están pensadas las guías en ese sentido. Entonces, tenemos, como decía, esos cinco géneros que son muy amplios con los que intentamos abarcar la mayoría de lo que se podría o podríamos pensar que se puede presentar para la convocatoria. Ahora, también nos es importante, por acá me están consultando el tema de fechas. Recordamos también que en las redes sociales de Antena 1, en la parte de texto de los posteos, en el caso del fanpage, hemos colocado el link en donde están las bases de la convocatoria para que podamos acceder a ellas. Hablemos de los tiempos, hablemos también de los ajustes técnicos. No sé si contigo, Bernardo, ya podemos ampliar detalles sobre eso, detalles acerca de los requerimientos técnicos de los postulantes y las fechas también. Otra faceta tuya, ¿no? Podemos encontrarnos al aire con otra faceta tuya. Resulta ser el diseñador de la casa editorial del GAD municipal de la Dirección Municipal de Cultura, Recreación y Conocimiento. Bienvenido, Bernardo. Coméntanos un poco más. Gracias, Mariela. Sí, bueno, la convocatoria se lanzó el 19 de marzo y la gente puede postular hasta el 8 de abril. En las categorías que tú ayer les acabas de decir, nosotros como Casa Íntimo Proyecto Casa Central vamos a asumir la parte de la edición y de diseño de las publicaciones que en esta ocasión serán en formatos digitales y se publicarán en las plataformas de la Dirección de Cultura del Municipio y también a través de la red de las bibliotecas que tiene el municipio de Cuenca. Por momentos, lo que se pide que se estén bien, si no estoy mal, es en dos formatos, el formato PDF y el formato de Word con las imágenes por separado en alta calidad de tenerlas, las publicaciones de imágenes, si es que no, pues le dan solo el texto. Y bueno, más o menos por ahí va el tema. El cierre, como te comentaba, es el 19 de marzo, perdón, el jueves 8 de abril, y de ahí ya pasará a la etapa de calificación y se empezará más o menos, tenemos previsto ir lanzando un libro mensual a partir del mes de junio, si no estoy mal, un libro mensual de todas las convocatorias hasta el mes de diciembre, con sus respectivas mediaciones de tres de los siete ganadores en los distintos espacios que se tenga el municipio. Bien, Pablo Íñiguez envía saludos, amigos, nos dice, gracias por agitar la cultura, necesitamos cultura para vivir. Así también los invitamos a intervenir, si alguien tiene por ahí alguna consulta, pues estamos dispuestos a solventarla, algún comentario también sobre los criterios de selección de calificación. Esta parte del proceso resulta ser siempre muy delicada, hay que prestarle la atención suficiente como para tratar de hacer un análisis lo más cercano a la objetividad posible, un análisis que sea correcto y justo para todos y cada uno de los participantes. Coméntenme un poco al respecto, todas las propuestas que se reciban serán analizadas bajo qué parámetros, bueno, ya los mencionó Bernardo brevemente, bajo qué parámetros y quién se encargará de hacer la revisión, el análisis y la selección. O quiénes. Perfecto, perfecto, Mari. Bueno, van a haber dos filtros, básicamente. El primero, que es el más fácil, en el que simplemente se ven si las especificidades técnicas se cumplen, es decir, número mínimo y máximo de páginas, en el caso de ensayos, por ejemplo, que se esté trabajando el formato APA, todas estas especificidades están para libre descarga en el enlace del que hacías referencia, Mari, y también en las páginas, obviamente, de la Dirección de Cultura del municipio. El primer filtro, como te decía, es ese primer filtro, lo vamos a hacer los miembros del proyecto Casa Editorial y el segundo filtro, que sí es el complicado, el delicadísimo y que está a cargo de un jurado calificador al que hemos invitado específicamente para la convocatoria, pues ya tiene que ver más con criterios de originalidad, de pertinencia y sobre todo la vigencia temática, la calidad misma, lógicamente, la amplitud al público al que se dirige. Pero aquí es importante decir que le dimos muchísima cabeza para pensar en quiénes podían ser el jurado calificador de esta convocatoria, porque al tener los cinco géneros de los que hablábamos, necesitábamos o necesitamos gente con una amplia experticia en ámbitos bastante puntuales, ¿no? Estoy, me refiero a la literatura, a las artes gráficas, al mundo de la edición como tal. Hemos logrado armar un equipo editorial de lujo, que luego ya cuando se dé la... cuando se dé la... vaya, se me va la palabra, cuando el jurado calificador diga quiénes son los ganadores, se develarán los nombres de quiénes han sido este jurado calificador, que como verán todos, son personas con una trayectoria amplísima en ámbitos, como decía, desde la educación, las artes y la edición. Eso. Desarrollar todos estos productos hoy requiere realmente de cierta atención, de conocimiento, ¿no? Para estos proyectos editoriales, para estos entornos web cada vez más exigentes y también para los soportes físicos. Yo quisiera que mencionemos antes de despedirnos, porque si bien es cierto todos estos detalles están dispuestos en una plataforma web, me gustaría aclarar algunos detalles sobre la participación y también sobre el acceso a estas propuestas. ¿Cómo vamos a acceder nosotros como audiencia lectora a estos productos editoriales, los resultantes ganadores de esta convocatoria 2021? ¿Será a través de estos productos editoriales multimedia y también a través de los soportes físicos tradicionales? ¿Pero cómo vamos a acceder a ellos? ¿Se van a dispensar desde la dirección de cultura? ¿Serán llevados a distintas bibliotecas municipales, pero también a entidades públicas, privadas, escuelas, colegios? Coméntenos un poco sobre esto, porque es chévere escuchar, pero quiero saber cómo voy a experimentar y a vivir el resultado de esta convocatoria como audiencia. Bueno, obviamente la pandemia, como todos sabemos, nos ha puesto en un modo bastante de accionar virtual, ¿no? Entonces, estos canales están hoy por hoy como de moda, se podría decir, y referente a cómo lo vamos a distribuir, esto van a ser archivos de libre descarga a través de las plataformas propias del GAR. se está por lanzar la plataforma web de la dirección de cultura en unos pocos, no sé si un mes más, tal vez ya esté listo, y ese va a ser tal vez el primer canal de distribución, y obviamente vinculado a otros espacios que tiene el GAR, como son las redes de bibliotecas, también con otros convenios con las universidades para que puedan subir también a sus portales y así se pueda llegar a mayor cantidad de gente. Esto lo menciono porque es, es de suma importancia, esto del alcance, ¿no?, de las tan mencionadas convocatorias abiertas que se activan justamente en esta temporada del año precisamente para que a lo largo de los días sean los públicos, los seres ávidos o que precisan de este tipo de información, de propuestas artísticas y culturales, realmente se nutran. Es en donde la distribución es un punto también ágido de todo este proceso, ¿no?, de las convocatorias, y me parecía pertinente también hablarlo, mencionarlo. Ya para cerrar, invitar también a todos los artistas, los hacedores en las distintas ramas mencionadas, a animarse a ser parte de esta dinámica y de esta propuesta. Recordamos que estamos mencionando detalles acerca de esta convocatoria editorial 2021 en la que podremos postular hasta el 8 de abril. Las bases técnicas las hemos colocado en nuestras redes sociales. Precisamente ahí está el Bitly, el link que los lleva a más información de esta convocatoria abierta, artes, ensayo, narrativa, poesía y guías didácticas. ¿Qué para cerrar? ¿Qué para decir a quienes pudieran postularse en esta convocatoria? Es bastante común escuchar a la gente que está buscando espacios y golpeando puertas de lugares en donde publicar su obra. Pues aquí tienen una convocatoria abierta para eso y como decías, Mari, es indispensable pensar el que pasa después de que el libro ya está hecho para que sea palabra viva. Y esa es una de las preocupaciones, valga la redundancia, que estamos todo el tiempo dándole la vuelta al cómo hacer que esa palabra tenga un pulso y vaya de mano en mano, para que no se quede archivada. Como decía el macho, la libre descarga en la virtualidad es una maravilla. El hecho de que estamos trabajando en convenios con algunas universidades para que esa libre descarga tenga mayores plataformas, mayor capacidad de acceso a diferentes públicos. El hecho de que tengamos las bibliotecas urbanas y rurales con quienes trabajamos de la mano el proyecto Casa Editorial y también el que de esos siete ganadores, tres van a ser acreedores al tema de poder ejecutar programas de mediación lectora. Todo eso apunta precisamente a que los productos editoriales cobren vida una vez que ya terminen en su edición, en su diseño, en su diagramación y demás. Que tengan vida, como decía, y puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es la intención. Por eso empezábamos hablando de esta democratización de los saberes que van a estar conjugados en las siete obras. Entonces, más bien invitarle a la gente que se anime a que lo haga, a que ganen y que sean publicados y publicadas. Que se dinamice un poco también la producción cultural que ha estado un poco golpeada durante todo este tiempo. Está reconociendo económicamente de alguna forma a los productores y eso es lo que queremos sacar. Son productos de calidad y que pueda llegar a la mayoría de gente posible. La humanidad entera en una situación sumamente tensa y el sector artístico y cultural casi que necesita respiración boca a boca. Así es que vamos a optar por esta vía. Quienes estemos en este ejercicio, en esta práctica para viabilizar la creación y para viabilizar también esta forma de vivir con acceso libre al arte y a la cultura. Gracias a los dos. La Dirección Municipal de Cultura y su proyecto editorial y su proyecto Casa Editorial nos han invitado en esta mañana a participar de esta convocatoria editorial 2021. Hemos conocido detalles con Bernardo Sabomora, diseñador de la Casa Editorial y Carlos Astudillo, también coordinador de la Casa Editorial. Futuros encuentros nos quedarán porque también es importante conocer todos los aspectos que se contemplan para que un producto editorial llegue a nuestras manos. Brevemente, por ahí, lo comentaban ya sea Tuga, Bernardo, todo lo que existe en este engranaje para que podamos tener, acceder a un producto editorial es bastante amplio y también interesante de conocer para que se afine también nuestra apreciación en relación a lo que accedemos en este sentido. Gracias a los dos. Eras, hasta una próxima, entonces. Gracias, María. Gracias, María. Un abrazo. Que les vaya muy bien. Nosotros continuamos con un cuarto y último Respiro en ADN, la revista de cultura de la Antena 1.